El malur de las mulas Cuentan que fa tiempos lleva una casa muy rica en el lugar. Teneban abundantes caballerías en las suyas bordas, pero toces años, la noche de la misa del gallo, se les moriba la millomula. Fartos de aquel misterio y sin saber qué fe, un criado se va a quedar amagao de zaga de un truxao a bien si puede saber qué pasaba en la borda. Al rato va a maniche un gato negro, que a espacié se va a rimata una mula y se va a apoyar a la suya lomera. El criado va a sentir que el mishin decida Con este incante te mato un ninte. No me sentía el gato charra, al hombre se le va a echar la sangre, pero de camin va a reaccionar. Va a salir de la magadé, va a prender un tocho y le va a soltar un cinglazo en la pata. La mula se va a salvar, en cara que el otro animalot va a poder escapar a koishin koishan. Al otro día, cuando el criado ya era almorzando en la cocina y contando el que había visto, va a sentir chemeca en la carrera. Al asomarse per la ventana, va a vie como la abuela de la casa vecina saliba pel portal koishando, con un anafra que taqué en la canilla. A la vez, se van da en cuenta de que la viella de la casa de Deván, aparte de esta mala persona, gozaba esta bruxa. De la quimera que les teneba, se tornaban gato hasta entrar talaborda y matarles el vistia. de la casa de Deván